¿Es más fácil, desnudar el cuerpo o desnudar el alma? Pues, chicas, yo creo que más fácil el cuerpo, ¿no? Aunque yo soy un alma cándida que se bebe. Sí, que se puede desnudar el cuerpo, pero... Con un tanga más fácil también. También, te pones un tanguita, te despelotas y ya parece. Y en las chicas de calendario, ¿qué vamos a ver? Las dos cosas. Vamos a ver las dos cosas. ¿Y qué es lo que os costó menos cuando os llegó el texto? ¿Lo que nos costó menos? Pues, no, es que dices unas cosas así. Te lo estoy muy inteligente. Y ahora es otra vez. La borras otra vez. La borras. Oye, contestad alguna, ¿no? Bueno, que a mí me cuesta más desnudar el cuerpo que el alma. A mí también. Creo que entras en una historia como esta, tan bonita, y te metes enseguida. Y las emociones surgen muy fácilmente. Sin embargo, por lo menos no estoy acostumbrada a que el cuerpo de pronto se vea y resulta extraño. A mí me ha resultado difícil. No sé si a ellas les resultará más fácil. Hombre, yo es que soy muy fresca. Yo ya he metido en faena como gemelo. Es que tenemos esa educación judeocristiana. Sí. Porque el cuerpo es... A nosotras se nos hablaba de usted y vosotros tuiteares. Sí. Que es lo mismo. ¿Qué os soporta esta función? Con mucha alegría. No, y algo que yo, por ejemplo, yo siempre he pensado que con la amistad, con buenos amigos de verdad, puedes llegar a hacer cosas impensables. Y esto yo creo que es una muestra enorme del compañerismo, de la amistad, del amor, de la unión. Y sobre todo, también hay una cosa muy importante y es la unión entre las mujeres, que siempre dicen que las mujeres nos llevamos muy mal. Pero las mujeres somos capaces de juntitas hacer muchísimo. Y porque yo creo que hay una historia de quizá de sacrificio de todas, de alguna manera, cada una de sus familias con sus problemas, pero no nos olvidemos que esto es para luchar por el cáncer y para el cáncer. Es decir, el cáncer está muy presente en la función. Y creo que esto sí que es algo que tiene que llegar a la gente. Pero no por él, por erradicarlo. Claro. Es que lo bueno de esto es que estas mujeres, haciendo lo que hicieron, colaboraron muchísimo. Y siguen con el tema del calendario, sacando mucho dinero para la erradicación del cáncer, para la investigación. Y además es que con ese dinero se hizo toda una ala en un hospital para oncología. O sea, no se compra un sofacito y ya está. Además, claro, con todo el mundo, en más o menos medida, estamos afectados por esta enfermedad. Porque todos conocemos a alguien de cerca o de lejos que la hemos padecido. Entonces, la gente se ve, el público se ve muy reflejado en ello. Porque todos, por desgracia, tenemos a alguien. Pero, acuérdelo, que de alguna forma también quitando dramatismo y al mismo tiempo… Eso iba a decir. Que todo esto, hay momentos muy emotivos en la función, algún momento muy emotivo, pero, sobre todo, es una alegría, como dice María. Esta función está llena de alegría. Está escrita de una manera que no te da tiempo casi, que en cuanto que coges una lágrima, ¡pum! Meten algo. Hay alguna cosa de comedia. De romper. De romper. Entonces pasas a la comedia y al drama. Antes de la escena esa que estábamos ensayando antes, viene una escena fuerte. Y mira cómo se rompe. ¿Creéis que durante el tiempo que estáis aquí en los términos del canal, ¿váis a ser capaces de desnudar a los espectadores? ¿Van a entrar todos en pelota? Es que sí, claro. Si no, no entran. Están esperando ver algo, pero… Oye, sería maravilloso que un día se diera, venga todos los espectadores fuera, que el tornillo fuera. No, y desde luego yo sí creo que van a desnudar su alma, cada uno de ellos, seguro. Porque se van a mover, se van a reír, se van a expresar… Y es que realmente se darán cuenta de que a lo mejor enseñar el cuerpo en un momento dado puede ser hasta hermoso. O sea, puede ser hasta… Escrito auto en nuestras lorzas y nuestras cosas y todo eso. Y es muy hermoso lo que hablábamos, la belleza del cuerpo de la mujer madura. ¿Por qué no mostrarlo? ¿No creéis en el fondo que es mucho más hermoso enseñar el cuerpo desnudo que no el alma? Bueno, es que el alma es muy bonito. Porque no tenemos absolutamente nada de morbo. Morbo quiere decir. No, no. Se usa todo de una manera muy… Pues muy… No lo digas. No lo digas. Sí, hay muchas… Porque hay… Hay… Morbo… Muchos toples. Claro. Morbo no tendrá tu desnudo, querida.